El pasado domingo día 14 de junio, Martorell celebró su dancing Martorell con una buena asistencia del público. Los varios cuadros de baile tuvieron buena aceptación del público. Los padres de los niños tuvieron motivo para emocionarse. El flamenco, como no, estaba latente en el festival. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero, con ser romero, con ser romero, con la virgen del sombrero. La variedad hizo hincapié en las distintas culturas que pasan por Martorell. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero, con ser romero, con ser romero. Pero el grupo que más aplausos recibió sin duda fue protagonizado por las chicas de La Danza del Vientre. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. La margarita con ser romero, la margarita con ser romero. Martorell és un poble que hi ha moltes activitats i avui hem volgut fer una mostra específica de totes les activitats de dansa que hi ha a Martorell.